... Marcador oficial de undécima carrera. Primero el 7, Jacob. Segundo el 4, Bordeaux Glick. Tercero el 1, Arthur Best. Cuarto el 7A, Perulla Gulch. Quinto el 2, Mississippi. Sexto el 6, Smart Gulch. Sexto el 6, Smart Gulch. Estud, firmamento. Cuidador Juan Gutiérrez. Jockey Edwin Talaverano. Carrera ganada por 4 cuerpos. Del segundo a la tercera, 3 cuartos de cuerpo. Tiempo empleado, 2 minutos 7 segundos con 58 centésimas. El programa sobre la distancia de 2.000 metros. Tiene rápidamente el número 6 hacia la delantera y dando ventaja sobre el competidor. El número 2 que actúa junto a la empalizada. A 3 cuerpos queda el número 7, muy cerca de 7A por fuera. Por dentro lo hace el número 3. A 2 cuerpos el 5. A 2 cuerpos viene avanzando el competidor. Número 1 a 3 cuerpos. El número 4 cerrando la marcha. Van a hacer su paso por la señal de marcatoria de los 1.600 metros. Siempre el 2 marcando el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el 6. A 6 cuerpos lo hace el competidor. 7A. A 2 cuerpos y medio viene avanzando el número 3. A 2 cuerpos lo hace el 7. A 4 cuerpos el 5. A 2 cuerpos el 1. A 4 cuerpos el competidor número 4. Continúa cerrando la marcha. Entraron ya en la recta opuesta. Señal de marcatoria de los 1.200 metros ahora. Y el número 2 se mantiene frente a las acciones. Con 3 cuerpos de ventaja sobre el 6. Que se va acercando el puntero. A varios cuerpos lo hace el competidor. 7A. A 3 cuerpos viene avanzando el 3. A cuerpo y medio lo hace el número 7. Más atrás han quedado el 5, el 1 y el 4. Que continúa cerrando la marcha. Están ya en la demarcación de los 900 metros. Y el número 2 se mantiene frente de la carrera. A medio cuerpo el 6 por el lado exterior de la pista. Que ya va alcanzando la línea del puntero. A varios cuerpos lo hace el 7A. A 2 cuerpos el 7. A 3 cuerpos por el lado exterior de la pista. El 5 por el 10. Viene avanzando el número 3. Muy cerca el 1. A varios cuerpos el número 4. Continúa cerrando la marcha. En la demarcación ahora de los 600 metros. Continúa el 2 marcando el camino. Leve la ventaja sobre el 6. Por el lado exterior de la pista. Se va acercando el 7 por fuera. El 7A por dentro. A 3 cuerpos el 1. Muy cerca quedó de competidor. Número 5. Van a ingresar en la recta principal. 400 metros finales. Continúa la lucha. La vanguardia. 2 y 7. Disputan ahora la primera ubicación. 2 por dentro. 7 por fuera con leve ventaja. 3 cuerpos quedó el 7A. Más atrás lo hacen el 1. El 6. El 4. El 3. El 5. 200 metros finales. Y el número 7 se mantiene en frente de la carrera. Con 4 cuerpos de ventaja sobre el 7A. Y cerca el 1 por nocturio de la pista. Más abierto el número 4. En busca de los puestos de vanguardia. Más atrás quedó el número 2. 50 metros finales. Y el 7 conservando la ventaja sobre el competidor. Número 4. Y cruzaron el disco. Dividendos de undécima carrera. Cada ganador por el número 7, 2 pesos con 10. A segundo, 1 con 10. Número 4, a segundo, 1 peso con 50. Apuesta exacta, 7, 4, 14 pesos. Imperfecta, 4, 7, 7, 4, 12 pesos con 90. Trifecta, 7, 4, 1, 68 pesos con 35. La doble, 7, 7, 11 pesos con 40. El triplo, 6, 7, 7, 51 pesos con 10. Apuesta cuaterna.